Sí, mamá, sí. No, no, no. Esa situación que la está presentando la JT Superi. No, pero eso le quedó bello, mamá. Yo, mira, perfecto, así, grande, grande, así. Yo quisiera que tuviera, yo quisiera que tú lo vieras. Sí, mamá, ¿cómo te voy a mandar una foto del hierro del Fuxi, mamá? Tú tienes cada cosa que va. Sí, no sé, parece que eso está muy grande, ¿sí? Y entonces, como que él no tiene potencia para levantar eso, no está acostumbrada. Imagina, sí, yo estoy alimentando bien, mamá, sí, 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 no, yo, sí, yo le hago de todo en la cama. Claro que tú sabes lo sensual, que yo soy bueno, igual que tú. ¿A ti te pasó eso con papá? ¿Y qué fue lo que tú hiciste? No, mamá, mamá, ¿cómo tú crees que yo le voy a plantear eso a Fuxi con lo machista que tú sabes que es Fuxi? Sí, no, Fuxi es machista. Yo no puedo, mamá, yo no puedo mucho eso. Me mata, me mata, no, tú sabes que él es macho de esto que no entiende nada. Sí, no, él no está aquí ahora, pero... Diana, yo no creo que usted está hablando sobre la identidad de los ojos. Mamá, yo te cuento, porque ahora llegó Fuxi aquí y sí, él te manda un besito, mamá, sí. Fuxi, Fuxi, ¿por qué tú te pones así? Diana, dime la verdad, ¿estabas hablando con tu mamá sobre los otros? No, yo qué no, qué no está hablando nada de eso, pero mira, yo creo que más o menos yo tengo una solución. Yo no lo voy a meter corriente a eso, yo no lo voy a hacer acupuntura. ¿Sofi quién ha hablado de eso? Eso lo vamos a resolver aquí en la casa y con remedios caseros. Silvana, pero ¿cómo? Cállate. Mira, ven acá. Cállate, que tú vas a saber dónde el pupi va a tocar cuando esto no va. No, yo te voy a explicar. Ven para sentarte. Oye Camina, oye. Oye, te estás poniendo rico. Silvana, que te voy a explicar. A ver, cómo es una cosa. Yo he presentado a veces en el taller algunos problemas así parecidos o lo que se está presentando a ti con el hierro, que no tienes una potencia. ¿Vale? Para subirlo. Eso es normal porque tú estás con hierro nuevo y más grande. Diana, pero me estás comparando con un carro. No, espérate un mentigo. Mira, yo por ejemplo, cuando yo tengo un gato. ¿Sabes lo que es un gato esto de subir en los carros? Es que está el mío, por ejemplo, que no puede levantar a un carro porque el carro pesa mucho. ¿Tú sabes que me lo resuelvo? Busco otro gato. Diana, espérate, espérate. Cuando tú dices que te vas a buscar otro gato, ¿es otro hombre? A ver, no lo veas así, ¿entiendes? Mira, esto es una solución para nosotros. Esto es un remedio, Fofi. A ver, se lo vas a dar. Esto es una bomba lo que es eso. Fofi, cámbate los nervios. Cámate los nervios que ese es el mismo ejemplo que te puse del gato. Y este es mío. Si un gato no puede, dos se han podido. Porque yo lo he comprado. Eso es un medicamento. Es como un medicamento. Diana, me estás matando poco a poco. Me estás acabando. Me estás consumiendo la vida. Y yo voy a buscar la solución. Y mira, y pase lo que pase. Oye, ¿qué tú vas a hacer? Me voy. Fofi. Fofi, parate ahí. Fofi, ¿qué tú vas a hacer? El problema no está en buscar un gato, sino una gata que sé que lo va a levantar. Que sé que lo va a levantar. Fofi. No sé, yo te digo a ti que todos los hombros son iguales. Fofi. Fofi. ¡Gracias!